¡Duelo por equipos! ¡Amenazas enemigas en la zona! ¡Armas listas! ¡Aturdido a la lanzada! ¡A una granada! ¡No despejado! ¡No muerto! ¡Mina colocada! ¡Enemigo en el almacén! ¡Exactivo abatido! ¡Exactivo! ¡Llevamos la delantera! ¡Perdimos la delantera! ¡Tenemos el control! ¡Debo recargar! ¡Para lanzada! ¡Veando cargadores! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Aaah! Servicio a la delantera, soldado Infeliz Cambiando cargador Ya estoy bien Enemigo en el almacén Tenemos el control ¡Sinparo! ¡Un lavabo! ¡Aventaréis! ¡Aturdidora lanzada! ¡Aventaréis! 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 ¡Vamos! ¡Aventaréis! ¡Aventaréis! Hacemos un punto de descenso aquí UAV de respuesta. Enemigo en línea. ¡Terra! ¡Aturtidora lanzada! ¡Granada lanzada! ¡Granada lanzada! ¡Enviando cargadores! ¡A espalda! ¡Fuerta el enemigo! Objetivo detectado. ¡Radar para que salga al enemigo en el aire! ¡Está siguiendo a alguien! ¡Poniendo una mina! ¡Clargando! ¡Cuidado! ¡A atrás! ¡Van! ¡Van! ¡Hay movimiento! ¡Granada lanzada! ¡Granada lanzada! ¡Granada lanzada! ¡Cuidado con eso! ¡Aturtidora lanzada! ¡Van! ¡Granada personal y le hiten el aire! ¡Van! ¡Una vaca limpia! ¡Van! ¡Uno menos! ¡Enemigo en el almacén! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué carajo está pasando! ¡Estamos a medio camino! ¡Sigan peleando! ¡Ya está! ¡Síble de la fundidora! ¡Suscríbete al canal! ¡Síble de la fundidora! ¡Suscríbete al canal! ¡Granada lanzada! ¡Cuidado, somos aliados! ¡Ataque de racimo listo para el lanzamiento! ¡Aquiloader 2-0, recibido! ¡Ataque racimo en camino! ¡Ataque racimo! ¡Ataque racimo! ¡Recargando! ¡Ataque racimo en camino! ¡Recargando! 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 ¡Estamos atronados! ¡Recargando! 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 ¡Recibido! ¡Nomad 2-3 listo para descender! ¡Ataque de racimo enemigo en camino! ¡Cúbrete! ¡Radar transitoral! ¡Pósforo blanco cargado! ¡Listo para descender! Stryker 3-1 lanzare el fósforo blanco a tu señal ¡Granada lanzada! ¡Granada lanzada! Blanco abatido Poniendo Esa es nuestra pelea Enemigo en la zona de transporte Queda menos de un minuto Enemigo en los contenedores Enemigo en los contenedores Nos hicieron una victoria Vamos por otra Enemigo en los contenedores Encargan